Hoy estamos en un nuevo video de youtube Hoy vamos a comenzar un nuevo proyecto de laurel Lo mostramos Hola amigo youtube en este nuevo video tutorial de la Huerta de Franco Esas ramitas Acá vamos a hacer esquejes De laurel He cortado todas las ramas Tienen que cortar así Así Después Tienen que dejar muchas yemas Tienen que cortarle las hojas Que queden solo un poco de hoja de arriba Y esta Y esto también se corta Ahora voy a llenar todas las macetas de tierra y les muestro Como va Ya llené todas las macetas de tierra miren Ahora es solo Poniendo esto así Así con todo Espacito Cubriendo Hasta por ahí A ver Hasta ahí Miren Así Así con todas Acá ya les muestro Como van cruciendo el proceso Ya Ya Hoy ya estamos Sábado Y es por ahí Si Ya pasó como que una semana y algo Que planteé esto No Una semana Que le planteé el sábado pasado Miren como crece Y hoy Y hoy ya le traemos la última parte de laurel De la serie de laurel De como hacer esquíje De una rama y todo eso Y hoy ya En esta ocasión la vamos a plantar Miren que acá está A ver si se hace el árbol A ver si se hace el árbol A ver si se hace el árbol Por la agujera Por la agujera Por la agujera que tiene allá abajo Ahí Si se hace el árbol Y Se observa Tiene las raíces Ahí Así Porque No lo puedo sacar de otra manera Ay 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 Siento las raíces que tiene Ponemos acá Acá Ahora que tengo que levantar la cámara Ahora que tengo que levantar la cámara Ahí Ponemos bien No hay que hacer así Ah porque ya se le cayó toda la cara Ahí está la raíz principal Acá hace como un agujero ahí Lo ponemos acá Ponemos acá Ahí se ve que se le está echando tierra Vamos a tomar esta serie porque estamos 20 de diciembre antes de terminar este vídeo les voy a decir que se suscriban acá que va a aparecer acá la imagen de mi instagram y de acá la de youtube gracia chao